Hay momentos en que ya todo sale mal, te ilusionas por cosas que no son Y cuando cuenta de yo te das, sientes algo que no sabes explicar Dolor, tristeza y soledad, se derrumban todos tus sueños ya Deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar Ay, no llores, no, 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 que va, deja de sufrir y suelta los temores Ay, no llores, no llores, no llores, no llores De tu vida, de tu de los mejores Adiós Adiós ¡Suscríbete!